Mi nombre es Cristian Quiñones y me apodan El Problema. Tengo 25 años y nada más. Y mi carrera empezó básicamente por mi hermano el más grande, Teco Quiñones, un ex UFC. Empecé por él porque él me empezó a brillar un poquito al box. Y luego después del box, como tú lo dijiste, en ese tiempo no había tantas academias de artes marciales mixtas o el MMA no era muy conocido. Se abrió una academia pequeña de Jiu Jitsu, que era lo que más ripaba en ese tiempo, que era la moda. Decidimos meternos al Jiu Jitsu y de ahí empezó a surgir todo lo del MMA. El profe de Jiu Jitsu, que es un dato curioso, que mis tres entrenadores se han llamado Raúl, mis tres entrenadores de la vida. Entonces el primero se llamaba Raúl Ponce. Entonces con él empezamos. Él era un cinta café de Jiu Jitsu. Con él empezamos y él empezó a meternos la cizaña del MMA. Él empezaba a ver videos del Wanderlei, de Anderson Silva, cuando hacían videos de técnicas de MMA. Y de ahí empezamos a practicar. Luego hubo un tiempo donde mi hermano se quiso separar de la academia porque ya no iba el profe, ya nos dejaba a nosotros solos. Entonces decidimos hacer una academia pequeña y empezar a ver videos. A ver videos de MMA. O nos juntábamos los fines de semana con todos nuestros amigos a ver el evento de UFC. Y lo que veíamos, a los que ganaban, lo copiábamos. Entonces íbamos recolectando técnicas para poder practicarlas al día siguiente toda la semana. Empecé a los 14 y empecé a entrenar prácticamente el Jiu Jitsu. Y pasaron dos años cuando empezamos a crecer más nuestra academia. Y me tocó pelear profesionalmente box. Mi primer debut profesional. La verdad me pusieron una chinga hasta el segundo round. Pero nosotros nunca habíamos entrenado box. Solamente fue como para calarnos, para ver qué pasaba. Dimos guerra, dimos una guerra. Pero así no nos fue muy bien. Después de ahí empezamos las peleas de MMA. Empezamos, me preparé otro año. Y empecé a debutar a los 16 años. Empecé a debutar. Y así conseguí hasta 5 peleas del lado de Zacatecas. Después de ahí a mi hermano Anteco, a Lumbita Raúl, a venir a la ciudad de Tijuana. Entonces, cuando nosotros nos abrimos la puerta a venir prácticamente para acá. Ahora le entran bien. Fue la invitación para mi hermano. Más que nada, verdad. Yo estaba todavía al chamaco. Pero ya tenía 5 peleas. Ya tenía 16 años y ya tenía mis 5 peleas profesionales. Y las 5 ganadas. Ah, pues invitan a mi hermano. Y me dice, oye, carnal, es una chinga. Son entrenamientos bien duros. Yo creo que aquí es el lugar perfecto para venirnos a entrenar. Y me habló y me dijo, vente para acá. Vamos a estar un tiempo y a ver cómo nos va. Y así fue como me invitó mi hermano al entrenamiento con Raúl Arbizu. Y ese tiempo ya se convirtieron en 7, ¿no? En 7 años. Fíjate, 7 años que se fueron volando de pelear aquí, pelear allá. Y de pura diversión prácticamente. Hubo un cambio muy, muy, muy drástico en el aspecto en el que evolucionamos por completo. Desde el piso hasta el striking, hasta la lucha. Porque, pues, Raúl es uno de los profesores. Es el profesor, yo creo que más bueno de México. Y es tan completo que siempre nos estuvo apoyando a los huecos que teníamos. Que si nos faltaba Jiu Jitsu, nos ponía a hacer Jiu Jitsu. Si nos faltaba kick, nos ponía a hacer kick. Entonces eso nos hizo evolucionar tanto hasta el punto que nos hizo completos. Ahora sí, prácticamente nos hizo un arte marcialista. Pues, fíjate que somos 3 hermanos y nos ganamos por 3 años. Yo soy el más chico, el mediano y mi hermano el más grande es el teco. Siempre nos la pasábamos compitiendo entre nosotros en el fútbol, básquetbol o béisbol. Porque mi familia ha sido muy deportista. Nos inculcaron a jugar béisbol y fútbol. Un fin jugábamos béis, otro fin jugábamos fútbol, otro fin jugábamos béisbol. Otro fin íbamos a pescar y cosas así. Y siempre era a ver quién sacaba más puntos, a ver quién hacía más goles, a ver quién pescaba más. Entonces de ahí empezó como esa presión o ese apoyo de que tienes que echarle ganas porque te estoy ganando y cosas así. Entonces ahora los entrenamientos de MMA pues somos de la misma categoría. Fíjate, a donde quiera que íbamos nos tocaba entrenar juntos, podíamos entrenar uno al otro, nos ayudábamos. Entonces ha sido como muy gratificante tenerlo siempre a mi lado. Ahora no está el canijo pero pues luego nos toca estar otra vez juntos. ¿Y cómo viste la experiencia de que, si no me equivoco, tu hermano estuvo en el primer Teamfighter Latinoamérica, no? Sí. Se llevan seis años. Entonces ustedes dos, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué tanto te motivó también para seguir en este esfuerzo? No hombre, vieras que hasta me dan los calofríos cuando recuerdo que, me acuerdo que duramos tres años bien enfocados en nuestro gimnasio pequeño allá en Zacatecas, que decíamos, no, pues qué padre, sería estar en las grandes ligas y era un sueño hecho realidad. Cuando llegamos acá y pasa todo esto y mi carnal entra al TUF y sale del TUF porque yo no sabía si había ganado o si había perdido hasta que me lo topé en Zacatecas cuando sale del TUF. Yo vuelo para Zacatecas y él también para Zacatecas después del TUF y allá nos topamos. Y que me cuenta, pues no manches, nos acabamos llorando porque fue como una palomita, como decir, lo logramos. Ahora de aquí para adelante es mantenernos, pero como dijo Brandon, sí se puede. Si le echas ganas y le echas mucho corazón y muchos huevos, de que se puede, se puede. Lo manches para mí es algo bien bonito, bien chingón, porque la neta ver al primer campeón mexicano de nuestro equipo, de nuestros alrededores, es algo que todo mexicano sea peleador o sea que lo vea de afuera. Era un sueño para él que alguien fuera o alguien llegara a ser campeón 100% mexicano y Brandon lo logró pues. Brandon es el primer campeón mexicano. No manches, pues todos bien contentos. Cuando la estábamos viendo se hizo un alboroto que no manches, ahí está, UFC lo subió, el video. Ay, pues como él lo dice, ese día se valía llorar porque no siempre pasa esto, entonces fue algo súper emocionante y lleno de amor. Porque no manches, es algo como que no lo puedo explicar pues de tanta emoción que se llena el corazón pues, pero está bien chingón. Claro, alrededor del gimnasio del Entram hay muchísimos peleadores que pues son como hermanos para mí, que me han demostrado mil veces que sí se puede, que nomás es cuestión de nunca rendirse, de seguir para adelante y cosas así. Entonces, es para mí una motivación muy enorme, nunca tengo la duda de que puedo hacer lo que yo quiero, que puedo lograr lo que yo quiero, si tengo los mejores ejemplos. Es súper enorme, ya tenemos un gimnasio de cuadra a cuadra, imagínate, cuando antes era media cuadra, es más o menos de media cuadra, ahora ya abarcamos toda una cuadra, entonces es algo, es un crecimiento enorme, no nada más en el gimnasio, no nada más en el gimnasio, sino latinoaméricamente, en el deporte pues, porque ha crecido tanto con las técnicas de nuestros profes, como Andy, como Drift, como Raúl Arnizu, como Corina, como todo el equipo que está aquí en el Entram, se ha hecho un super equipazo que no podemos pedirle a nadie nada, porque lo tenemos todo aquí, tenemos todas las bases para poder hacer otro campeón mexicano. Para mí, Entram Gym significa trabajo duro, porque toda la vida desde que llegué, era trabajo duro, trabajo duro, de que ya no podías y tenías que seguir entrenando, de que no le tenías que hacer caso al dolor, ni al que ya no puedo, eso no había, eso no existía para nosotros, nosotros lo único que había era seguir adelante y con la mirada enfrente, eso significa entren allí, para mí, trabajo duro. ¿Y Raúl Arnizu qué significa para ti? Pues fíjate que hasta lo considero como un padre, porque desde que llegué, siempre he sido muy amable, muy atento, siempre me he apoyado en lo que pueda, siempre nos ha apoyado demasiado, para mí es, estoy súper agradecido con él, porque siempre nos ha brindado las puertas de su casa, y eso dice mucho, pues la verdad que Raúl es una de las personas con un corazón muy noble, muy grande, que la verdad no en todas partes lo encuentras. Fíjate que es algo de un perrón, porque como tú lo dices, físicamente estamos preparados para dar una guerra, pero si no vamos mentalmente, no vamos a durar ni un minuto, aunque estés súper preparado, entonces, yo también, tiene que ver mucho de mí, que yo siempre hago rituales, como un ritual antes de pelear, me pongo audífonos, me pongo escuchando mis canciones, pienso en mis amigos, en los que me apoyan, en mi familia, en todo el equipo, en mis coaches, entonces pienso en todos ellos y me motivan, me motivan en cada paso para poder subir a la jaula, pero esas últimas palabras que te da tu esquina, yo creo que es la última mecha que enciende, ¿sabes? para que subas más que listo, más que listo, más que mentalizado, más que preparado, para dar una guerra, que yo siempre considero que es más mental que físicamente. ¿Por qué? Porque son unas guerras tan duras que necesitas adaptar al cerebro, que sabes que vas a entrar a eso, si entras a un combate que no te vas a imaginar que te corten, que te quebran un hueso, no vas preparado para la pelea, irás físicamente preparado, pero mentalmente no vas, no creo que dures lo mismo, que vayas bien mentalizado y bien preparado físicamente. Ah, no, lo que dicen es que estos ataques, porque además que, aparte de que estos deportes no podemos usarlos, también los pusimos un poco diferentes, ¿no? como antitráfico en el... Claro, mira, este... ¿Dici cómo? Dici Delincuentes MMA, fue la primera academia que hicimos con mi carnal, y fue el logo que le hicimos, le pusimos un cuchillo y medio porque decían en las otras academias de Zacatecas que nosotros entrenábamos gente para robar, porque nosotros éramos súper de barrio, ¿me entiendes? Y las otras eran mil presotas, pero en los torneos siempre ganábamos, entonces era como la envidia, no, no, pero es que esos cholos que saben qué, entonces este fue el primer logo de nuestra academia, y ahorita me estoy haciendo un Goku, que pues apenas se me está sanando, ahí la llevo, me encanta porque es un... es un cómic en el que te enseña muchos valores, Goku es una persona súper aguerrida, que nunca se da por vencido, y siempre pelea por los suyos, siempre se levanta por defender a alguien de su equipo, y me encanta, me encanta eso, me encanta que lo pueden hacer garra, pero al final de cuentas se va a levantar, por la sensación y por el hecho de querer volver a pelear, entonces me lo tatué un poco desgarrado, es cuando está en su fase número uno, cuando le ponen una chinga y regresa a la fase uno, que después de ahí se vuelve a recuperar y regresa más fuerte, y de este lado tengo arte suave, que me representa mucho Jiu Jitsu, yo empecé con el Jiu Jitsu, entonces me gustó tatuármelo, en la tibia, con un poquito de humo, como para que se vea que, que viaja mucho entre el aire y así de Jiu Jitsu, con el movimiento, entonces me puse Jiu Jitsu en español, arte suave. Traigo también la de y las en las pantorrillas, de delincuentes, traigo una rosa en el puño, por mi mamá alma rosa, de calavera, porque también la calavera representa mucho para mí, en la forma de que, lo único que tenemos seguro en esta vida, es la muerte, pues, a ella no te le vas a escapar nunca, ¿verdad? Tarde o temprano es la que siempre llega, entonces siempre la tengo presente en mis dedos y en mis manos, para no olvidarme que, pase lo que me pase, siempre tengo que seguir, y sin miedo a equivocarme, pues, porque, porque nada es seguro, pues, más que ella. Y traigo uno en el pecho, yo tengo un venado. ¿Ese va con el cuello o son diferentes? No, son diferentes. ¿En el pecho está? Es un venado que, para mí, es uno de los animales más nobles en la vida, pues, es el venado, él siempre se la pasa muy tranquilo, pero, son de los animales que no tienen tanto estrés en la vida, más que cuando los están cazando, ¿verdad? Pero, él, él hace una vibración en su cuerpo para, para alejar la vibración, para alejar los nervios, y se mantiene siempre bien relajado. Y la águila siempre me ha gustado, porque, porque puede surcar por todos lados, no tiene ninguna barrera, no tiene ninguna, ningún muro, que la detenga. Entonces, siempre me ha gustado ver las cosas desde muy arriba, para ver lo pequeño que pueden ser las cosas, en ocasiones, que a veces decimos, es súper grande esta situación. Y cuando lo vemos de muy arriba, nos damos cuenta que no es mucho. Y aparte, trae como cadenas. De hecho, qué bueno que me lo dices, porque ni me acordaba, porque se las puse, porque está brincando, como el tiempo, en el que también nunca me, nunca se me olvida que, la carrera con el tiempo, nunca la, le vamos a poder ganar, si lo dejamos ser. Tenemos que dar siempre un paso adelante, porque el tiempo siempre está pasando. Y si nos quedamos quietos, nos va a comer. Necesitamos estar en movimiento también. Por eso se las puse. Porque tiene cadenas y un reloj en la garra. Bueno, pero encerrando lo que es la entrevista, ¿qué le tendrás que decir a los niños, a estas nuevas generaciones, que ya empiezan a ver un poco más de asos maceles? ¿Puedes decir a toda esa gente, a esos niños que van iniciando? Que tengan paciencia y que no dejen de entrenar. Que cada día traten de amarrar una meta, cumplirla. Y eso va a estar forjándolos como en el camino de, se puede decir que, de esta guerra. Porque es un combate. Entonces, que se mantengan mentalizados, que sean honestos, que no anden mintiendo, porque también eso envenena el cuerpo. Entonces, es como que, si vas a ser un peleador de artes marciales mixtas, necesitas saber bien quién eres y comportarte como lo que eres, sin mentir o sin fingir ser alguien más, ¿sabes? Entonces, que le echen ganas, que le echen ganas. Y como dice Brandon, si se puede, el que no puede ser puede. Gracias por ver el video.